Primer ensayo, seguimos acá en el Club Córdoba y la comisión no podía faltar en este primer encuentro de Copacabaneros. Estamos con la Colo, presidente de la comparsa Copacabana. Colo, ¿cómo estamos viviendo este primer encuentro? Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy contenta, la verdad muy emocionada por la convocatoria que tuvimos. Y bueno, seguimos trabajando, trabajando, trabajando y trabajando. Colo, falta muy poco para la edición 2024. ¿Cómo te estás sintiendo vos personalmente? Y mirá, a la vez preocupada. Preocupada por algunos temas que nos viene al caso porque hoy es un día de festejo para todos aquellos que vienen a tomar calor, a sufrir calor, a deshidratarse en el sentido que el baile es full time. Pero bueno, estamos bien, la comparsa está formada, ya están los bloques, se está trabajando con los campos. Y bueno, y así, un montón de situaciones que no podemos bajar los brazos. Esa es la historia. Colo, ¿esas situaciones que te tienen un poco preocupada vienen de parte de la organización? Mirá, hay una, hay una, un todo, un todo, un todo. Nosotros, como siempre, seguimos luchando por un montón de pedidos, pero bueno, hasta ahora no nos subieron algunas cosas y bueno, todavía nos firmamos contrato. Muy bien, muy bien. ¿Y vos crees que esto se va a poder solucionar pronto o cómo lo está viendo la situación? Mirá, yo lo único que quiero es darle tranquilidad a mi compañero. El lugar Copacabana va a salir sí o sí. Siempre es nuestra responsabilidad mía y de Marcelo y de toda la comisión directiva y de toda la gente que ayuda incansablemente a Copacabana. Fíjate la multitud que tenemos hoy por ser el primer día de ensayo. Y tenemos a partir de mañana 34 días para seguir ensayando. Y bueno, esa es la meta de Copacabana. Seguir trabajando, demostrar lo mejor en el 2024. Es un tema increíble. Es un temazo. Hay mucho para trabajar en la parte de show y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Así que yo estoy convencida que el año que viene es el año de Copacabana. Si Dios quiere. A seguir trabajando y nos vemos pronto, Paola. Muchísimas gracias a ustedes por estar y por acompañarnos como siempre y, como saben, a su disposición. Muchas gracias.